El sábado a la tarde arribó a la Ciudad de Morteros un grupo de instaladores de cámaras. Es una empresa que se encarga de hacer la instalación de las 16 cámaras que está mandando la provincia. Así que en estos momentos ellos están trabajando en la ciudad y en el futuro central de monitoreo para ir ya acomodando lo que es todas las cámaras que van a estar controlando lo que es el tema de seguridad o ayudando a controlar el tema de seguridad de la Ciudad de Morteros. Bien, repasamos, ¿dónde estará el centro de monitoreo? El centro de monitoreo va a estar acá dentro del edificio municipal donde va a haber unas cámaras de vigilancia que van a estar montadas por lo pronto desde lo que está establecido hasta ahora en las dependencias policiales o sea para que tengan la supervisión de la policía. Nosotros ya habíamos hecho algo inicialmente hace dos o tres años atrás que ustedes habían pasado, habían tomado imágenes, lo que todavía no estábamos haciendo era el tema de la vigilancia activa o sea que haya una persona asistiendo a esas cámaras para ver si se ve alguna situación sospechosa de algún vehículo o de alguna persona o algún conflicto entre vecinos o lo que fuera. ¿Quién estará a cargo de esa vigilancia? Bueno, en ese caso nosotros vamos a tener que seleccionar personal, estamos en esa otra tarea en la que estamos trabajando. vamos a empezar con una serie de entrevistas de algunos personales que tienen que tener cierto perfil y una vez que estén preseleccionados van a pasar a dependencias policiales donde se va a hacer una evaluación de vínculos de esas personas. tenemos que aclarar que obviamente que no puede estar cualquier persona estar mirando, inspeccionando, tenemos que tener ciertas garantías de seguridad de la confidencialidad de la información. Si bien hay medidas como convenios de confidencialidad, cámaras que van a estar controlando la operatoria de los operadores de cámaras, pero bueno, tienen que tener ciertos perfiles las personas que vayan a trabajar en esta sala de monitoreo. Y eso obviamente que se seleccionan no solamente por parte nuestra, sino que también son definidos por la policía que se va a encargar como última instancia de la capacitación para el trabajo de ellos.